Ay mujer, no contabas con mi artimán Caíste en tu propia trampa, con el veneno de tus ojos Y la maldad de tus labios, sigo adelante ¿Por qué? Me has engañado mujer, esta vez yo te encontré Con otro amor indebido, en constante pa' en la muerte Con otro amor indebido, en constante pa' en la muerte Tú me burraste otra vez, me fingiste es querer mi amor Pero mi astucia fue grande, más grande que tu vives Chupar Fernández, en tu corazón Semana 45, noviembre 5 fatal Yo te encontré en ese día, tu avergonzada quedaste Lo que yo voto jamás, no volveré a recoger Tu corazón arrepentida, será como una vez perdida Tu corazón arrepentida, será como una vez perdida No volveré a recoger Yo te callé No volveré a recoger No volveré a recoger No volveré a recoger